Por favor, bueno, cada uno con sus cabalas, cada uno con sus cabalas con tal que gane la selección. Yo estoy con Evelyn, 2-0 yo también te iba. Muy bien, Manuel, muy bien. Bueno, y usted no tiene que pagar, tiene que estar pegado. Martes 3 de la tarde empieza la transmisión por América Televisión y de todas maneras todos somos Perú. Por supuesto, sí, todos nuestros televidentes tienen que ver, tienen que ver la transmisión. No hagan como yo, yo sí, yo no voy a ver ese. Fátima está perdonada por cabalas. La única vez, Manuel, sí te cuento que vi el fútbol fue el día que clasificamos al Mundial. Estoy en la casa de... Muy bien, 8.58 minutos, se acabó. Muchas gracias por habernos acompañado en la edición sabatina de América Noticias. Así es, Evelyn. Y no se olviden a todos nuestros televidentes conectarse a la señal de América Televisión este martes también para el fútbol porque la fe es lo más grande de este mundo y vamos a ganar, Evelyn, sin duda. Yo no tengo ni siquiera el más mínimo reparo en creer que eso va a ser así. Sí, la tiene la fe intacta. Ya saben, martes a partir de las 3 pm por América Televisión. Bueno, con nosotros hasta el próximo fin de semana. Bonito fin de semana. Chao, chao.